Si pudieras ver lo que hay en mí Lo que el corazón siente hoy por ti Si fuera yo capaz de expresarlo bien Con música del mar y el lenguaje del edén De sobra sé también que me amas de verdad Podemos compartir juntos hasta el fin Nos podemos amar sin miedo a entregar Sabemos bien que es Dios Testigo entre los dos Es cosa de dos, solo de dos Es nuestro amor Entre tú y yo un solo corazón Y donde estés allí estaré Hasta el final Te amaré Ya se fue el sol Y estoy pensando en ti Sintiendo tu calor Tu rostro junto a mí Tus ojos al mirar Destellan como el sol Me abrazan sin hablar Delatan nuestro amor Es cosa de dos Solo tú y yo Es nuestro amor Solos los dos Solos los dos Un solo corazón Si tú vas También voy yo Eternidad de amor Eternidad de amor Solo tú Gracias por ver el video